Soy Adriana Teisier y desde muy pequeña aprendí tres preceptos que me identifican mucho con Andrés Manuel López Obrador. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Es tiempo de recuperar nuestros valores y que nos gobierne gente honesta. Debemos votar este primero de julio por Morena y juntos haremos historia.